En esta introducción que estamos haciendo, estamos viendo, digamos, los temas que tocamos en el primer semestre, ¿sí? Ya, dijimos que el sonido, ¿no es cierto?, era una onda, por lo tanto, era una onda cumplida con todas las propiedades de la onda. Adelante, ¿qué tipo de onda era el sonido? Era una onda mecánica, por lo tanto, necesitaba un medio material para poder viajar, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí. También vimos que el señor presentaba ciertas propiedades igual que todas las otras, porque era la reflexión, cuando rebota, de vez de acción, cuando cambiaba de medio, sabemos que el sonido era más rápido del agua que en el aire, ¿sí?, cuando cambiaba de medio material, distracción, que era la que me permitía a mí escuchar, por detrás de una pared, por ejemplo, ¿sí?, porque si, por ejemplo, la textura va adelante, adelante, si la textura va allá en el pasillo, no va a esperar que yo la escuche, si estuviera no sé, casilla de eso nomás, sino que, cuando llega a alguna esquina, ¿cierto?, si no tiene que hablarlo con alguien, tendría que haber escondido ahí, no va a esperar que esto me va a escuchar igual. Y uno dice, ¿pero cómo se subió desde ahí, desde chico va allá y no va a estar allá? Sí, sí se desvía, ¿sí? Esa era la distracción. En fin. Ahora, tenemos que ver una unidad nueva, pero que tendría que tener que ver con la onda, ¿ya?, la luz. Como estudiamos el sonido, ahora vamos a estudiar la luz. El sonido lo estudiamos como onda y la luz también la vamos a estudiar como onda, pero, pero, tienes que saber que la luz no solamente es una onda, también se comporta como partícula, ¿ya?, como las partículas de luz se llaman fotones, y costó más de 2.500 años aproximadamente, costó definir eso. Desde el siglo V a.C., que se empezó a elaborar las primeras teorías acerca de la luz, hasta hace muy poco, hasta el año 1905, entre 1905 y 1930, ya se estableció, ¿qué era la luz? ¿ok? ¿qué es lo que era la luz? En fin, y vamos a hablar de esta clase de esto, de la historia de cómo distintas personas fueron, eh, elaborando distintas teorías, ¿sí?, esta clase de la historia, así de simple. la historia de los científicos que le escribieron la luz, ¿ya? Ahora, ¿qué es? Unidad de los dos, luz y óptica. 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 Entonces, comprender las distintas teorías, aceptar el comportamiento y la naturaleza de la vida. Acerca de el comportamiento y la naturaleza de la vida. De nuevo, que vino entonces conocer y comprender las distintas teorías acerca de la naturaleza de la vida. ¿Qué pasa si me decís tu nombre? Porque yo lo había visto en la pantallita nomás. ¿Su nombre? Bienvenida a la provincia. Ya. Estimados. Y entonces, el aprendido está claro. Decía... Conocer y comprender las distintas teorías entre el comportamiento y la naturaleza de la vida. Para eso, nos va a demostrar la vida para que podamos eh... mi parte de la vida A continuación. Se pero, la vida era diferente. Bienvenida a través de la cintura. ¿Estamos presenta? Pues me sé ¿verdad? Bienvenida. Bienvenida a través de la cintura. Bienvenida a través de la cintura. Bienvenida a través de la cintura. Ya descubrí este pago en la azúcar, ¿no? Y también descubrí la caja que le hice a los primeros seis contrarios, ¿ya? Y también para que no me salga. En fin, vamos a pasar entonces a... La primera buena idea es la luna. Ahí está, ¿sí, cierto? Yo como les dije, hubo un ámbito de lares desde el siglo V a.C., con Aristóteles y Platón, hasta la época moderna, principios del siglo XX, ¿cierto? Más o menos de 1905. Se describe lo que es la luna. Si llegamos al final, todavía hay distintos personajes que aportaron a las distintas teorías acerca de él que eran chiquillos, miren. Si usted se fijan, los primeros fueron Platón y Aristóteles, ¿sí? Los primeros fueron Platón y Aristóteles. Luego siguió Isaac Newton con Christian Hughes. Los primeros fueron Platón y Aristóteles. Me voy a ayudar un poquito aquí. ¿Ya? Los tres personajes están allá. Cuatro. ¿Sí? ¿Por qué me voy a ayudar acá? Porque quiero que piensen que en esta época, tratando de Aristóteles del siglo XX a.C., aproximadamente, ¿no es cierto? hasta acá, fíjense, hasta Isaac Newton y Christian Hughes, que son del 1600, aproximadamente. ¿Ya? Del 1600 después de Cristo. Es decir que de aquí a acá pasaron los mil años. Y en esta época, si ustedes se fijan, no había corriente eléctrica, no había avances tecnológicos, así que andaban carreras, ¿no es cierto? Las noches se iluminaban con venas, con una especie de mechero, ya que se hacían con aceite animal, se hacían esos mecheros, se encendían. Entonces, para elaborar la teoría de esta época, era extremadamente difícil observar la luz. O sea, uno ve la luz acá, ve la luz visible, ¿no es cierto? Pero imagínense, por sólo vendrá un ejemplo, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, en un solo segundo le guardan 300.000 kilómetros, en mucha distancia. Entonces, cualquier intento por medir la velocidad de la luz, fallaron todos. Obviamente, porque hay una velocidad muy, pero muy alta. Las primeras teorías, partes del siglo V a.C., ya con Platón, Platón, decía lo siguiente. Decía que, supongamos que tenemos una tazita aquí. Tenemos una taza donde tenemos el cafecito, no sé, aquí. Y si nosotros estamos viendo la taza, él decía que nosotros veíamos un objeto, porque el objeto emitía partículas, que llegaban a nuestro ojo e incentivaban la visión. Platón dijo que, desde los objetos, que se pueden ver, salían partículas. ¿Ya? Que nadaban las partículas que salían de los objetos y que estimulaban la visión. ¿Ya se estuvo con esto? Se estimulaban la visión. Si ahora, en la época de la Borella, sabemos que la luz es una partícula llamada fotón, podemos decir que a lo mejor estaba de medio grado. Quizás fue error condensar que la luz, que la visión, existía porque salían partículas de los objetos. Pero no estaba de medio grado. Lo que pasa es que las partículas no salen de los objetos. Sino que la luz rebota en los objetos y al llegar a mi ojo, yo puedo ver. ¿Ya? Obviamente estaba de medio grado con la luz que la luz. ¿Sí? Había partículas de los objetos. ¿Qué había? ¿Ok? Pero no sabían de los objetos, sino que venían de puentes de luz. Por ejemplo, el sol, la poñeta de aquí, por ejemplo, de la sala, me permite ver este objeto, porque la luz que viene de la poñeta o del sol de allá afuera, cuando rebota acá, llega un grupo, yo puedo ver en los objetos. Pero los colores no existen, ¿cierto? La materia es sin color, muy bien. O sea, en la luz no se vive del... Es la luz la que transporta los colores. Exactamente. Muy bien. Excelente. Es una buena narración. Es, por ejemplo, el caso de los experimentos de diseño. Newton está poniendo aquí un prisma, que es una especie de... Un pedacito de vidrio, ¿no? Un pedazo de vidrio, ¿sí? Eh... Y al pasar a la luz de luz blanca para atrás, se dispersa, se ve el arcoígono. ¿Está visto? Cuando uno ve la sonida, ve eso, ve la dispersión del arcoígono en todas las cosas. En fin, vamos a hablar de su manera. Primero, le damos un poco de historia acerca de qué era la luz. Eh... Aristóteles planteaba que el diablo decía a la que... A la del latón, o sea, teoría bastante fantástica, aunque en ese tiempo no se podía probar esas cosas que decía Leila. Decía que el ojo metía partículas, decía Aristóteles, que el ojo metía una especie de iluminación que estimulaba a los objetos, y por eso no los veía. Uno tiene explicaciones, digamos, súper fantásticas. Pero igual con el intento, en la época, y en una época bastante antigua, ¿ya? Donde aquí no había método científico, no había experimentación. Como no había experimentación, todo se trataba de retórica, de hablar, y de argumentar con palabras la existencia de la luz y por qué era partícula, por qué liberaba. ¿Sí? Lo interesante aquí es que Platón establece una teoría de partícula, de Aristóteles, ¿ya? De Aristóteles establece una teoría de derivación. ¿Ya? De derivación. En fin. Luego, pasan casi dos mil años, y llegamos acá, a la época de Newton y Hewitt. Y aquí ocurre algo muy especial, porque ya aquí ya estaba, digamos, los científicos ya se estaban presentando como científicos, ya había un método científico, ya había una experimentación para ayudar a los teorías. Entonces, Newton, no nos vamos a librar de Newton, pero va a estar apareciendo primero, segundo, tercero y cuarto medio, ¿sí? Newton incursionó en muchas cosas, como por ejemplo, la ley de la mecánica clásica, primera, segunda y segunda, la ley de uno, también incursionó la gravedad, ¿sí? un fundente de gravitación universal, se metió en el cálculo de la óptica, de la luz, y también incursionó un poco en el cálculo de la termodinámica, que es una ley de uno, ¿no? Y eso era todo, porque era un excelente matemático. Y es, se dice que el paro del cálculo, pero, eh, en la misma época de Newton había un matemático y también en estos cálculos. Ya así, hay dos, dos, tres, 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 tres. El cálculo de esa elección. Newton estableció una teoría que se llama teoría corpuscular, estableció que la luz eran partículas, sin más. Y este personaje está acá, que es de la misma época de Newton, son contemporáneos, cuando usted escuche la palabra contemporáneos, era del mismo tiempo, ¿sí? de la misma época. Se conocía antes. Hewitt era más conocido, más como un científico de un inventor. Se le atribuó de la inmersión del reloj de película, ¿ya? a Hewitt. Y él estableció que la luz no era partícula como lo dijo Newton, sino que la luz era una onda. Eso se estableció Hewitt. Entonces, ¿desde qué hay que hacer las primeras teorías serias acerca del estudio de la luz? ¿Qué es la luz? Si es una onda o una partícula. Aquí empieza a creer algo, ¿cómo? ¿Se puede ser onda? Sí. Ahora se va a ver, en la actividad son ambas. La luz tiene una naturaleza dual. Se comporta como partícula, llamada fotón, y se comporta como onda, llamada onda electromagnética. ¿Sí? Muy bien que dice. Perfecto. Eh... ¿Qué problema tenía? ¿Qué problema tenía la teoría? Bueno, ahí está la toda la teoría. Hewitt decía que la luz era una onda. No se conocía la onda electromagnética. No se conocía la onda electromagnética. No se conocía la onda electromagnética. Y acá, estaba Hewitt, que decía que la luz eran partículas sin más. ¿Por qué? ¿Por qué yo creo que la luz eran partículas sin masa? Porque de alguna forma, que la luz sea una partícula con masa sin problema. ¿Por qué? Si yo me fijo, yo estoy mirando a través del vídeo. ¿Es cierto? Vídeo transparente. Lamentablemente, aquí no me dicen que está más como un ejemplo. Pero si se mira con el vídeo, yo lo ponía afuera. Usted es nuevo. No veía la luz nueva. Y si la luz fuera una partícula, yo me pongo unos lentes, por ejemplo. Y si la luz fuera una partícula, yo me pongo unos lentes por ejemplo, y si la luz fuera una partícula, debería tocar con el lente. Con el vídeo de la lente, ¿no? Si tuviera masa, me botaría. Se fija que yo no daría nada. Ese era el problema que tenía la vida de Hitler. Tenía ese problema. Se fija que, si la luz fuera partícula, decía la persona, y yo me pongo unos lentes, La luz que viene desde el exterior tocaría en el mente y la batería. Entonces él se la saca diciendo que son partículas sin masa, o corpúsculo ya, corpúsculo en los mismos 10 partículas, sin masa. ¿Y saben quién es lo loco? Yo nunca lo puedo demostrar, nunca lo puedo demostrar. Pero lo mismo que era ahora, aunque en la época era muy difícil experimentar que no existía la tecnología que hay ahora. Lo más había una cafeca, va a ser un tipo de experimento o algo así, nada más, un par de veras. Pero ¿saben lo que hay luego? Que en la actualidad sabemos que la luz es una partícula llamada fotón, y este fotón no tiene masa. Así que Newton, de alguna forma, tiene razón en ese sentido. ¿Ya? Entonces, pero no funcionaba el problema de que la luz no pueda regresar los cuerpos porque es una partícula, ¿sí? Él dijo, miren, lo que pasa es que hay dos tipos de cuerpos. Están los cuerpos translúcidos o transparentes, y están los cuerpos opatos. Los cuerpos translúcidos o transparentes dicen que la luz puede agravesar ese cuerpo. Las propiedades de la materia que componen ese cuerpo, permite eso. Ese cuerpo mismo. Y existía un cuerpo opaco donde la luz rebotaba y la teoría de la misión. Ya. Ok. Esa es la teoría de Newton. Y la teoría de Hewitt. Hewitt decía que la luz estaba formada por hombres. Estaba formada por hombres. ¿Sabes cuál es el problema? El problema de esta teoría es que en el tiempo de Hewitt y Newton se conocían solamente las ondas mecánicas. Y las ondas mecánicas necesitan un medio material para poder viajar. Y nos podían mirar por qué la luz viajaba en el vacío. Si la luz era una onda mecánica, porque en la época de estas personas solamente se conocían las ondas mecánicas. Todavía no conocían las ondas mecánicas. Entonces el problema de la onda mecánica es que necesita un medio material para poder moverse. Para poder viajar. Entonces, si él establecía que la luz era una onda mecánica, ¿cómo diablos dejaba por el vacío? Entonces, para sacarse este problema, él habló del éter. ¿Ya? Los antiguos giegos ya nos daban esto, estas sustancias. Se decía que no se conocía el vacío en este época de Hewitt. Se supone que el vacío no podía existir en el agua o no se podía conseguir en la mente. Entonces, ¿a qué me refiero con un vacío? Ausencia de partículas, de aire. Nada más que eso. El vacío no significa que no haya fuerza de gravedad, por ejemplo. Si usted va al espacio, hay tanta fuerza de gravedad como una de gravedad. Por si la mosca, porque no se confunde. Entonces, para sacarse esta cosa del vacío de encima, dijo, no, lo que pasa es que el vacío no es el vacío, sino que existe éter. Y el éter es una sustancia, digamos, que permite que haya un viaje. Y con eso se llevó todo. Pero, obviamente, Newton era mucho más peticioso científicamente que Kyuret. Por lo tanto, se aceptó la teoría motocopular. Y con ganas sobre este libro. ¿Ya? Y todo el mundo empieza a tomar la luz como una partícula. Hasta, ¿eh? Y todo el mundo está en la patina. Hasta que terminamos, al principio del siglo XX. Con ese personaje que se había llamado Maxwell. Este personaje... Retomó los trabajos de Kyuret. Y a él, no. Tengo problemas con la teoría de Newton. Tengo problemas con la teoría de Newton. Esta teoría me acomoda más de que la luz se comporte como onda. Porque se empezaron a observar propiedades de la onda y de la luz. Cuando se empezaron a observar que la luz cumplía con propiedades, con algunas propiedades de la onda. Como la reflexión, como la reflexión también. No se había observado la visión central. ¿Ya? Entonces, él dice, no, la teoría de Newton no me acomoda mucho. Es más, hemos estado observando que la luz se está comportando más como una hoja que como una partícula. Entonces, él hace todo un estudio en base al éter. ¿Ya? En base al éter. Están viviendo todavía en la época. Estoy hablando del momento del siglo XX, es decir, el año de 1990, algo así. ¿Ya? De 1901, no sé si. No, perdón. De 1990, 1900, algo así. ¿Ya? Se hizo. Entonces, Maxwell hace toda una teoría matemática. Maxwell era un científico matemático. ¿Ya? Entonces, hace toda una teoría con una ecuación especiosa, donde mezcla un montón de conceptos físicos, y llega a determinar una constante. Y él dijo, ¡pau! Descubrí el éter. El éter existe. Matemáticamente en edad. Existe un material llamado eléter. Y, él estableció y dijo, pero, a ver, ya no habíamos más hondas mecánicas. Hay una nueva onda llamada onda electromagnética. ¿Ya? Esta onda electromagnética puede viajar al masivo a través del éter. Y dijo, descubrió que el éter no existe, ¿ya? Él hizo toda su teoría pensando en el éter. ¿Y qué era el éter? Un masivo. No sé. Era un nombre. Fue una confusión infinita. Como él dijo que el éter permitía que la onda mecánica viajara, él trató de ver con ecuaciones, digamos, en un laboratorio, pero en un escritorio, mejor dicho. Con ecuaciones, ¿ya? Él llegó y terminó una constante de un material nuevo. Esa constante, dijo él, pensó que era el éter. Estaban todos convertidos en el éter. No se podía dar, sino que cuando usted succionaba, hacía vacío. ¿Ya? Adentro aparecía el éter. Es esto que se pensaba en la éter. Entonces, no. Sin embargo, después de muertos se descubrió que lo que había escrito en realidad era el vacío. La constante eléctrica del vacío. En fin. Esta persona, Henry Harris, apoyó los trabajos de Maxwell y este era un científico experimental. Este era un científico teórico. Este aceptó, y aquí todos aceptamos de nuevo, que la luz era una onda. Electromagnética ahora. Podría viajar al vacío. Podría viajar al vacío. Ya se descubrió que la luz era la luz, sino que era el vacío. Y esta persona fue la primera persona en experimentar con esta onda electromagnética. Emitir y recepcionar ondas de radio. Emitir y recepcionar ondas de radio. Primero. Emitir y recepcionar ondas de radio. Y además, hizo experimento con interferencia de ondas. ¿Se acuerdan que la onda también sufria interferencia? También experimentó toda la primera de la onda. Todas, todas, con la onda electromagnética. Entonces, dice nuestro Dios, le debía decir que la luz era una onda. Y se daba en este lado decir que la luz era una partícula. No era una partícula. Todavía no he cerrado la hoya. Ah, y no hay alguno con el que se indica. Se da el min ? ¿No? Es el mismo problema. La luz es una onda. Claro, como te dicen, se podría ver que ya va a estar ahí. Pero, 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 lamentablemente... La química estaba un poco arrasada, hay que decir. Estaban un poquito arrasadas los estudios de la química. La química por lo general se dedica a estudios de labios. Se va avanzando en los estudios principales, se va avanzando en el comportamiento autónico que podemos ver. Y ahí va teniendo la verdad, la sección de la cerebro, un montón de cosas. Y lamentablemente estábamos un poquito arrasados, por los avances digamos. La ahora sí se está avanzando muy rápido en comparación a la química. La física, la biología, todas las demás se están avanzando mucho y la química se está llevando un poquito para acá. Entonces, muchos físicos y químicos alrededor del año 1905 y adelante se reúnen a trabajar. ¿Ya? Químicos y físicos destacados como Koch, basados, etc. Hace que vaya, químicos después de todo. Un poquito después. Se basa en los trabajos de todo. Planck se basa en los trabajos de todo. Por ejemplo, el modelo autónico. Entonces, el modelo autónico ha estudiado un montón de físico y de químico excelente. Y aquí, que todo se fallaba la teoría de que la luz se da la onda. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, la luz de dónde se destina. Pregúntenmelo ustedes. ¿De dónde creen que se destina la luz? ¿De una fuente? Ya, de una fuente. ¿Cuál fuente, por ejemplo? De energía. De una fuente de energía. ¿Pero como cuál? Como el sol. Como el sol. Ya. Ya. De una fuente de energía como el sol, dice nuestra compañera. Vámonos más adentro. ¿De qué está un puente del sol? De partícula. De partícula. ¿Y cómo se llaman esas partículas? ¿Qué son? ¿Qué son las partículas que nos ponen todas? ¿Cómo se llaman? Las partículas que nos ponen en la mesa. ¿Cómo? Sí. Es fácil. ¿Lo han visto desde chico? Sí. ¿De qué está compuesta la partícula? No. 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 La materia. No. 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 una fuente lúdica, una fuente energética, por ejemplo el sol, y el sol está compuesto los ágomos, ¿no es cierto?, ágomos de hidrógeno principalmente hidrógeno, el elemento más abundante en todo el mundo es hidrógeno, ¿ya?, van al 30% de toda la mayoría de hidrógeno, pero no es antiguo, ¿ya?, ¿ya? ¿ya otro no? ¿no? ¿ya otro no? ah, ya, perdón, no es antiguo entonces, la luz, chiquillos, la luz nace a nivel atómico, es imposible crear luz si no se, si no nace en el átomo un ejemplo, un ejemplo, cualquiera, miren, yo voy a usar estas pollinas, una pregunta por la ley, por favor es lo mismo, pero voy a usar lo que es más fácil en el ejemplo, porque aquí para el ejemplo voy a usar calor, ¿te fijas?, ¿ya? en la ley es más difícil explicar porque es muy aboriente, entonces tienes que saber algunas teorías de mi corriente y mi circuito si, si, eso se llama la eficiencia energética dominica, por ejemplo, una polleta normal de esta, de tiramento, un porcentaje muy pequeño, puede ser 20 o 20% quizás también, de la energía que hay ahí, se transforma luz, el resto es puro calor, ¿sí? por eso las pollinas son tan eficientes, ¿por qué?, porque casi el 90% de esa energía es pura luz, y el chiquitito restante es calor, por eso es que no se lamenta, uno puede llegar a tocarla y sacarla ¿te fijas?, ¿si? ¿quién si, qué? ya, nos fijamos acá, viene la corriente díxica ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, y cuando pasa por este filamento, que se llama, ¿me hiciste, lo voy a decir? ¿no es cierto?, cuando pasa por este filamento, ¿ya?, ¿ya?, cuando pasa por este filamento, este filamento presenta una gran resistencia eléctrica, ¿qué significa? que se opone al paso de la baut zwolt o del lector para ti, ¿no es cierto?, ¿qué significa? como supone el paso de la inversión se calienta, emite calor este se calienta tanto, aumenta 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, 4000 grados entonces como se calienta a nivel atómico, los átomos que componen este filamento ahí están haciendo la lucha, ahí es donde se tuvieron que meter esto es científico, al átomo, para estudiar la luz y de pasar a solucionar el problema del átomo que tenía la línea en la pasadita en conjunto, si no son átomos físicos, son entre físicos y químicos ya, entre los dos, cumplidos entonces, esta persona, Planck, basándose en los trabajos del modelo atómico de Bohr establece lo siguiente, dice, tengo un problema con el modelo de Maxwell tengo un problema con el modelo de Maxwell, ¿por qué? porque Maxwell, o los otros científicos, establece lo siguiente tenemos el átomo, ¿no es cierto? tenemos el nombre atómico que tiene un olor vital ¿sí? ¿sabemos? 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 bueno, esto estaba en tu, lo pueden tener en tu espalda ¿sabemos? Según la teoría clásica del átomo, el átomo tiene un núcleo, ¿cierto?, protones, afuera del átomo hay una cosa llamada orbital, que es por donde el estrope puede moverse, y se sabe que mientras más afuera del orbital, más energía tiene el electron, ¿cierto?, mientras más afuera del orbital, más energía posee el electron. Si la luz viene del átomo, si el átomo, ¿cierto?, es calentado hacia la entrega de energía, ¿sí?, este va a ser con mayor velocidad en el electron y por lo tanto va a emitir onda de electrobenétrica al que el átomo tiene que liberar esa energía calórica para liberar la forma de él, ¿sí?, en onda de electrobenétrica. El problema es que la energía se tiene que conservar. ¿Qué significa eso? Significa que si este electron tiene cierta energía y la empieza a perder en forma de luz, necesariamente tiene que bajar acá, ¿ya?, pero la mecánica además, o en la mecánica clásica, decía esto, dice que si este electron empieza a emitir luz, si el átomo empieza a emitir luz, empieza a emitir energía, por lo tanto la onda debería ir cayendo, a medida que va rendiendo energía. Y eso no se observa. Nunca se observa eso. ¿Pero no llegan? Con la corriente, porque si hay una corriente, cuando estaba a la luz, cuando iba a la fuente, ¿no es que tiene que proyectarse con la corriente? Aquí lo que hace la corriente, tiene que proyectarse la corriente. Como lo calienta, también el destino es formelado. La destino es formelado, la destino es formelado, y la deuda es formelada y la deuda es formelada. Según la teoría clásica, el electron que está obligando debería ir perdiendo energía, debería bajar a otras entidades, ¿no es cierto?, ¿si?, pero debería bajar continuamente, las dos. Y eso no se observa. Lo que se observa, es que el electrón cuando da esta energía, salta activo. Aparece en los orbitales. ¿No va la orbital? No hay orbital intermedia aquí. Los orbitales son los orbitales, ¿no? Y cada átomo tiene un cierto nivel de energía para estar en el orbital. Cada electrón, por ejemplo. de la luz. Entonces, él dijo no. A ver, estamos malas dígolas con la luz. Frank dijo no. Y nos pasamos los trabajos de otros científicos. Dice, si por alguna razón el átomo, el electrón, el particular, llega a recibir energía, tiene que saltar, dar un salto cuántico, a otro orbital de mayor energía. En ese momento deja un vacío ahí. No es que la onda vaya aumentando a poco, no. Está activo. No puede estar distribuido por tanta energía, por lo tanto, se va a un nivel de energía superior. Es como un escalón mismo. Es como un escalón. Cada orbital grado es un nivel de energía. Mientras más lejos tiene el orbital, el nucleotómico, mayor la energía que necesita el electrón para estar ahí. Es el electrón en el caso de esa energía. Si el electrón tiene cierta energía está aquí. Si tiene más energía, no puede estar ahí. ¿Ya? Entonces salta a un nivel de energía mayor. Imagínense como un escalón. Para estar en este escalón necesito cierta energía. Para estar ahí necesito más energía. ¿Ya? Una cosa así. Pero deja este espacio vacío atrás. Y no puede estar el átomo sin ese electrón. Por lo tanto, o vuelve el mismo, o otro electrón va a saltar para allá. Va a saltar para allá. Puede ser el mismo otro. Al momento de saltar a un nivel inferior, como tiene tanta energía, tiene que deshacerse de ella. Al deshacerse de ella, evite una partícula llamada fórmula. ¿Sí? Entonces, la única diferencia con la mecánica clásica es que la mecánica clásica es contigo. Dice que, si da la energía, tiene que ir aumentando fórmula. Dice que, si pierde energía, tiene que ir aumentando fórmula. Y eso nunca ha sucedido. En cambio, la física moderna dice que los orbitales están cuantizados. ¿Qué significa eso? Que necesito cierta energía para tener electrón para estar en ese orbital. Si el electrón recibe energía extra, hace un salto cuántico a nivel mayor de energía. ¿Sí? Ahí. Pero ese espacio no puede quedar muchísimo en el electrón. Ese orbital no puede quedar sin ese electrón ahí. Por lo tanto, o vuelve el mismo electrón acá, o vuelve otro electrón. ¿Ya? Pero, al momento de volver, tienes que liberar la energía que tenemos. La liberan en forma de fotón. Los fotón, entonces, son paquetes de energía. ¿Ya? Tiene que ser... Por ejemplo, el electrón empieza a acumular, acumular, acumular energía, y cuando tienes la energía de función, te salta. ¿Ya? No es que vaya aquí a poco, a poco, no. Eso no pasa. Ok. Ya. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo siguiente, miren. Rápidamente. La luz es una partícula. La luz es una onda. No. El dios. Después. La luz es una onda. El mundo es una partícula. Ahora. La luz es una onda. Es una partícula. Y ahora, tiene un personaje que está acá. Eh, eh, está ahí. Se llama aquí porque Einstein, con los trabajos de Planck, pudo demostrar un efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Y con eso se llama un móvil. En fin. Pero, lo que usted sabe, Einstein no tenía nada. Lo que usted sabe es lo siguiente. Es que a Einstein no le podía dar el Nobel por las teorías de la realidad. Einstein sacó la teoría de la realidad y también la teoría especial. Y por eso, todo el mundo quería celebrarlo. Dándole un premio. Pero el Nobel se le daba por aplicaciones plásticas. Entonces, como esas teorías eran todas conventivas, eran todas, digamos, de papel nomás. No había ninguna práctica. No había ninguna práctica, no sé. Eh... En todo caso, el Nobel se le hizo el Nobel, ¿no? Sino que se lo dio. Ya, él estudió el efecto fotoeléctrico, lo descubrió, ¿ya? Y... Y no después. Sino que el efecto fotoeléctrico es una lección súper simple. Si llega a luz, en una superficie metálica, hay electores que salen disparados. ¿Ya? La luz choca, por ejemplo, es como un rebote. No sé si han visto el video de un compadre con una pelota de esas que hacían... ¿Yo? ¿Está fijado? Y otro compadre, a por ejemplo, más padre con otro y chocan. ¿Sí? Uno sale de allá y otro ala. Ya. En los metales, como tienen muchos electores libres, su comida está libre, pero hay electores que llamas a su programa, ¿no? Cuando la luz choca, los polones chocan conmigo. Algunos electores salen disparados. Ya, eso es el efecto fotoeléctrico. En fin. Demo Green. Él, a través de una evaluación muy sencilla, ¿no es cierto? Logra demostrar que la luz tiene una naturaleza dual. Significa que todas las propiedades de la fórmula se cumplen en la luz, y todas las propiedades de las partículas se cumplen en la onda. ¿Qué? ¿Entonces qué? Sí. Las partículas, al igual que la luz, se reflejan. Las partículas, al igual que la luz, se reflejan. Las partículas, al igual que la luz, se reflejan. Las partículas, al igual que la luz, se reflejan. Las partículas son diferentes. Esto no lo vea. Las partículas también entran dentro de la onda. Todas las propiedades de la onda se demostraron acá en las partículas. Y se determinó, por fin, se acabó el debate de arriba de acá, de qué diámetro era la luz. Ya los que tomaron, lo estaban por del lado. Ya se murieron más del átomo, no los vamos a ver. ¿Sí? Están aquí por giramiento. Estuvieron alguna cosa. Por ejemplo, por decir algo. Chödinger, este compadre. Ya. Sí. Ya vamos a estar así. Pero volvió. Chödinger, este compadre que está aquí, estableció que no se podía predecir la trayectoria de la redactón. El redactón puede estar en cualquier parte, y con condiciones de probabilidad demuestran que el redactón en algún momento está aquí, es decir, que no tiene una teoría de historia continua, sino que aparece esa apariencia en la realidad. ¿Puede estar total? Sí. Y además puede estar en el mismo lugar, perdón, en el mismo lugar de visita, en el mismo tiempo. También hay una buena idea, todo el día de arriba. En fin. Quedamos hasta acá del libro. Muchas gracias por la presentación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.